Bien, familión, este fue el edificio que hace poco se derrumbó y la noticia le dio la vuelta a muchos. Y lamentablemente perdieron la vida dos bomberos muy jóvenes. En el corazón de La Habana se revela una realidad cruda y desafiante. Un recorrido por las calles estrechas donde la vida se entrelaza con la tragedia y la belleza. Hasta aquellos rincones olvidados convertidos en vertederos improvisados. Esta es otra locura a la que uno se tropieza. Estamos caminando aquí en La Habana. Cada paso es un recordatorio de la lucha diaria de todos aquellos que llaman a esta ciudad su hogar. Pero entre las sombras siempre emerge un rayo de luz. Un señor aquí está dando reciclar algunos materiales aquí. La iglesia de San Francisco de Asís, un santuario de historia y fe, una muestra de resiliencia en medio del caos. La iglesia de San Francisco de Asís estaba abierta. Me he permitido entrar. Esto es un lugar muy, muy especial. Sin embargo, incluso en este refugio sagrado, la turbulenta historia de Cuba sigue presente. Una lucha constante en el día a día y que a muchos les deja profundas cicatrices. Pero también un testimonio de la perseverancia del espíritu humano. O sea, los practicantes de la religión afrofugana, dentro de su sincretismo, tienen a San Francisco así como Orula. Un santo adivinador y que predice cosas. Únense a nosotros en este viaje a través de los contrastes de La Habana, donde la cruda realidad se entrelaza con la esperanza incansable, porque en cada rincón de esta ciudad late el corazón de una comunidad resiliente, siempre lista para enfrentar los desafíos del mañana con fuerza y determinación, solo en barrios escuros de Uwey. Sin embargo, detrás de la fachada pintoresca de La Habana, se esconde una realidad sombría. Los edificios, testigos del paso del tiempo, se tambalean peligrosamente ante la falta de mantenimiento. Trágicamente, esta negligencia está cobrando vida recientemente. Incidentes recientes han dejado un rastro de destrucción y pérdida. Familias enteras han sido devastadas por la pérdida de sus seres queridos, víctimas de la negligencia y el abandono. Y lo que es aún más preocupante, la situación parece empeorar cada día un poco más. A pesar de los llamados a la acción y las promesas de cambio, los problemas persisten y la comunidad se ve obligada a enfrentar una realidad cada vez más sombría. Las calles de La Habana son testigos de la desesperación de aquellos que luchan por sobrevivir en medio de la adversidad. Los residentes se enfrentan condiciones de vida precarias, con escasez de recursos básicos y un acceso limitado a servicios esenciales. Por supuesto, los edificios en ruina se convierten en un símbolo doloroso de desigualdad y la injusticia. Lo que una vez fueron hogares seguros ahora representan peligros mortales, dejando a las comunidades vulnerables a la tragedia y el sufrimiento. Pero incluso en medio de la desolación hay quienes se niegan a rendirse. Vecinos que se unen para protegerse mutuamente, levantando la voz contra la injusticia y exigiendo un cambio significativo. Organizaciones comunitarias trabajan incansablemente para brindar apoyo y recursos a aquellos que más lo necesitan. Toda esta situación en los corazones de los habaneros hacen que su corazón lata con esperanza de manera indestructible. Una determinación de construir un futuro mejor para ellos y las generaciones venideras. A pesar de las limitantes, la lucha es constante. A pesar de todos los desafíos abrumadores, su espíritu resiliente sigue ardiendo brillantemente, iluminando el camino hacia un mañana más prometedor. De hecho, me he enterado también que hubo un señor que en aquel tiempo era el pastor de la iglesia que estuvo 15 años preso por acciones relacionadas con aquello, ¿no? Y entonces, después de la lucha de sus feligreses y de la gente que tiene que ver con la dirección de la iglesia en Cuba, lograron con los años, ¿no?, volver a reabrir a las puertas al público este bebé lugar. Cada historia es una invitación a la reflexión. Siempre todo tiene dos lados, a pesar de lo muy bien que les pueda llegar a ir algunos. Nosotros siempre, 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 independientemente de las circunstancias, tenemos que valorar nuestra vida, independientemente de la posición en la que nos encontremos. Porque, muchachos, siempre hay que ver más allá. ¿Qué podemos aprender de las luchas y los triunfos? De todos aquellos que enfrentan desafíos aparentemente insuperables. ¿Cómo podemos contribuir al cambio y a la transformación de nuestras propias comunidades? Personalmente, y ojo, esto es solo un punto de vista. Es un caso personal, y es que es un hecho que todos alguna vez en algún punto de nuestras vidas intentemos hacer algo para independizarnos por nuestra cuenta, dado que de alguna manera sabemos lo limitadas que son las posibilidades de desarrollo, sí. Y claro, todo esto afecta a mayor o menor medida dependiendo del área geográfica en la que nos encontremos. Señores, dicho de una manera simple, lo que queremos decir es que utilicen sus propios recursos. Porque muchas veces tenemos más ideas aquí de las que pensamos. Lo único que tienen que pararse a pensar qué es lo que quieren, y algo más importante aún, desde qué nivel pueden empezar a construir. Querida audiencia del barrio, como siempre, están invitados a ser parte de la conversación. No sean tímidos, por favor. Y coméntenos sobre sus proyectos de futuro. Porque juntos, compartiendo ideas, podemos generar un diálogo significativo. Y que estas ideas ayuden a ambos, a ustedes y a nosotros. Pero la conversación no termina aquí. Ya lo saben, su apoyo es fundamental para seguir adelante. Sin ustedes el barrio se hundiría, como el fucking Titanic. Déjanos un me gusta y suscríbete si aún no lo estás, para recibir más contenido variado, diverso y diario. Y por supuesto, totalmente diferente. Pero sobre todo, por favor, no se vayan sin compartir este vídeo con sus seres queridos y amigos. Háblenles de nosotros y nuestro proyecto. Porque su participación fortalece nuestra comunidad. Porque en el barrio, juntos, marcamos la diferencia. Construiremos un contenido diferente en un YouTube, en el que falta tantísima autenticidad. Y si ustedes están aquí apoyando esto, es porque ustedes también quieren autenticidad pura. Y muchachos, una vez más, gracias por acompañarnos en este viaje. Sigamos adelante, patrones de Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos! A los interesados en visitar este espectacular lugar. Este lugar se encuentra enclavado entre la calle Cuba y Amargura. Oigan, qué sugerente es el nombre del par de calles que atraviesan este lugar. Entonces, ya saben, familia, lléguense por acá.